Pues finalizamos con un escritor, espérate, ¿cómo te presento Alfonso? ¿De Albacete o de Casas de Benítez? De Casas de Benítez. De Casas de Benítez, en Paraná de Albacete. Vale, venga, va. No hay ningún problema. Venga. Ay, esto no me había fijado, qué chulo por aquí. Venga, ya, ya. Bueno, finalizamos este programa con un nuevo escritor que nos visita aquí en la pie de calle, Alfonso Plaza, que es de Casas de Benítez. Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Pues encantado de visitaros, estar en este programa. Y antes de que sigamos, quiero daros las gracias. Sí, claro. Porque programas como este hacen falta para promocionar y visualizar escritores. Bueno, gracias, Alfonso. Por aquí han pasado muchísimos escritores. Yo lo agradezco infinita, o sea, enormemente, la verdad. Sí, me consta porque he visto algunas veces el programa y he visto algunos escritores que han pasado. Y es de agradecer, es de agradecer que haya un medio que difunda la presentación de nuestros libros y nuestra cultura. Es de agradecer. Por cierto, que tú presentes el libro el miércoles 21 de febrero en la calle José de Calasanza, en la Biblioteca Pública del Estado, en colaboración con la Asociación Quijote, ¿no? Que también está promocionando muchísimo los escritores de Albacete y también de la región. Sí, sí, además, gracias a esta asociación, que evidentemente vamos a dar unas gracias a la para vosotros. Y también, a Vicky Ciudad y a todos los miembros del Quijote. Del Quijote, yo soy miembro de la asociación también, y están haciendo una labor impagable, porque hay veces que no nos damos cuenta, detrás de los actos que se hacen, hay un trabajo, una labor humana. Y esta gente está haciendo una labor en promoción de los escritores y en promoción de la cultura, por y para Albacete y la región, que es digno de ver y agradecer. Bueno, Alfonso, yo te agradezco por lo que me corresponde. Que siempre, evidentemente, le gusta a uno que le digan que promociona la literatura y demás aquí en Albacete. Pero bueno, tú eres el protagonista, Sin Fronteras, es tu nuevo poemario, es el cuarto, si no me equivoco. Sí, son cuatro libros los que he escrito ya, los que están, me a ver, personal. Y sobre 15 colaboraciones que he hecho con otros escritores, que están publicadas también, incluso algunas de ellas a nivel internacional. Este es el cuarto, que edita Platero, es un editorial de Sevilla. Y que, bueno, tengo, además lo puedo decir alto y claro, el manuscrito de este poemario se envió a cinco editoriales. Y las cinco querían editarlo. Te rifaban. Bueno, me tanto con mis rifones, pero las cinco querían... Oye, pues es que hay que decirlo también, ¿eh? Las cinco querían, sí, las cinco querían editarlo, con lo cual, pues, no sé, algo tendrá. Pues sí. A ver dónde tendrá, bueno, ¿no? Oye, pues ya que empezaste con muy buen pie, ¿no?, mandando esos manuscritos y por fin ya tenemos este poemario sin fronteras, yo invito a toda la gente de Alfonso a que acceda a la página web a plateroeditorial.es para que pueda comprar el libro después de esta entrevista. Entonces sí, claro. O cuando quiera, que se lo apunte en el... Se lo apunte ya en su agenda, en su particular que tengan. Además, es un libro que hay que leer. O sea, este libro, sinceramente, hay que leer. Por eso te agradecía que tuvierais esa referencia con los autores de este programa, porque hay libros que si no se da la difusión que se tiene que dar, difícilmente llegan a los lectores, ¿no? Y esta es una buena forma de que llegan a los lectores. Y este libro, sinceramente, no es porque lo diga yo, que también, pero es un libro que se tiene que leer. Se tiene que leer porque invita a la reflexión. Bueno, hay muchas preguntas dentro, muchos interrogantes que a día de hoy siguen siendo interrogantes. Por ejemplo, Alfonso... Podemos poner cualquier ejemplo, cualquier título de este libro, de la poesía, es para reflexionar y para pensarlo bien. O sea, te puedo decir, para la paz, qué momentos, ¿no? Hablar de paz ahora, ¿no? Con dos guerras y las que... Y las que... Bueno, que están ahí. Pueden suceder, ¿no? Pueden suceder. Sentimiento, el valor de las cosas, injusticias, la palabra, la palabra. La palabra, y además me detengo en esto, la palabra porque es un poema que a mí me gusta, los que hay aquí. ¿Qué don tan grande adquirimos los humanos en nuestro proceso de vida? Porque ahora alguien diga, pues es un don que nos dio Dios, yo soy cristiano, puedo también pensar que me lo dirá Dios, pero la evolución de la vida nos dio este don tan preciado que es la palabra, y que se mueve entre lo bueno y lo malo en un hilo muy fino. O sea, es que pasamos de lo bueno a lo malo con la palabra en nada. O sea, sirve para la paz, según cómo se diga, pero también sirve para la guerra, según cómo se habla. Y es lamentable, pero es así. A veces quedarse callado es mejor. Es mejor. Y no emitir ninguna palabra, ¿no? Es mejor, ¿no? Pues también hablamos de la palabra, hablamos del amor, de la pobreza, de la política, en estos días también es bueno decirlo, violencia de género, hacer pueblo, bueno, hay un sinfín de títulos, fronteras, prioridades, cantares, enfermedad, agua, el aire, la muerte, le hablo directamente a la muerte, además para hablarle directamente a la muerte tienes que estar cerca de ella. ¿Y tú has estado cerca? Yo he estado muy cerca de ella. ¿Sí? Muy cerca, lo digo además, lo digo sin, quizás por eso he escrito este libro. O sea, estoy convencido que si no hubiese pasado por los momentos duros que he pasado, he pasado también buenos, pero sobre todo para escribir este libro me vino a la memoria los duros que he pasado. Si no hubiese estado tan cerca, no lo hubiese palpado, no hubiese estado tan cerca, muchas de las cosas con el sentimiento que están escritas aquí y con la verdad que están escritas aquí no se hubiesen dicho. Oye Alfonso, y a veces, o no sé, cuando tú escribiste Sin Fronteras, ¿no tuviste miedo a desnudarte a tal nivel? No, vamos a ver. Lo digo más que nada porque, como tú has dicho, pues evidentemente no sé exactamente lo que te pasó, pero das a conocer unos sentimientos que a lo mejor, sobre todo la gente más conocida, del círculo más cercano, no conocía y no tenía ni idea. Entonces es desnudarte a un nivel extremo. Lo mío, los más cercanos, incluso no tan cercanos, sí, con mi avatar que llevo en cuestión de enfermedad. Yo tengo siete operaciones y la última fue dramática, dramática con el acta de defunción en la mesita. No me digas eso. Sí, sí, 75 días ingresados y salí porque Dios y la mano de un cirujano quiso que saliera. Y luego la fuerza de voluntad. La ciencia y la fe. Y ahí piensas muchas cosas, y de ahí empezó a nacer Sin Fronteras. Tenía que escribirle al mundo, tenía que escribirle a la vida, tenía que escribir Sin Fronteras. Y al decir Sin Fronteras, digo sin pelo, sin la lengua y desde las tripas. Cuando se escribe desde dentro, podrá gustar más o menos, pero salen verdades como templos. ¿Y te has puesto muchas fronteras en tu vida hasta que te has dado cuenta de que no servían para nada? Quizás, sí, yo creo que sí me he puesto fronteras. Sí me he puesto fronteras porque hay veces que uno se marca objetivos que llegan a ser fronteras. No sé si me entiendes. Y cuando te quitas los perjuicios y te das cuenta que no es tanto el objetivo, sino el día al día, haciendo camino, como decía el poeta, y haciéndolo bien y siendo buena gente, vale mucho más que el objetivo que te marques a larga distancia. Porque es que el futuro no se entiende, no adivino haberlo. Yo creo que el futuro es el segundo. El presente es el que tenemos que vivir. El pasado, pues que nos sirva de ejemplo para no cometer los errores que hayamos podido cometer. Pero como ejemplo y como enseñanza para marcar el paso firme en el futuro que estamos viviendo. Alfonso, ¿quién es Andrés López Salvador? Andrés López Salvador... Lo digo más que nada porque se lo dedicas el libro. Sí, 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 además se lo dedico el libro y se lo dedico con mucho orgullo y cariño. Andrés López Salvador, tengo a bien, además es vecino de Albacete, es de larga, de un pueblo de Albacete, de los pueblos Miguelitas, es mi cuñado. Bueno, se lo tengo que dedicar porque en los momentos difíciles estuvo. Te digo los momentos difíciles, cuando uno lo pasa mal es cuando uno se da cuenta quién es familia, quién es amigo y quién es simplemente, como decía mi pobre abuelo, arrimado. Hay muchos que pensamos que los tenemos ahí, pero cuando los necesitamos, ¿dónde están? No los vemos. Bueno, pero también es una buena forma, te lo digo también por la experiencia personal, de saber... Sí, sí. Dejarlos ir, ¿no? Para tú también estar un poco mejor contigo mismo. Por eso te digo que... Y en esos momentos es cuando se reduce tu círculo y sabes quién está y quién no, como tú bien has dicho. Exactamente, al final, por eso te he dicho que la vida es un recorrido, la vida vivida es un recorrido, ¿vale? Y hasta aquí. Y en ese recorrido vas aprendiendo, vas aprendiendo lo bueno y lo malo, y al final en el presente tienes que hacer una valoración, y es lo que quiero hacer en el presente. Yo tuve un presente pasado, que es cuando inicié Sin Fronteras, y lo plasmé en un poemario. Y hablé libremente de todo y de todos los temas habidos que yo creía que debería dar a conocer, según mi punto de vista, al lector. O sea, no tendremos, porque es así, es una realidad, nosotros somos... Yo digo que soy autor en vez de escritor, y te voy a matizar por qué, porque después de leer a Cervantes, a Machado, dices, bueno, yo soy autor de lo que escribo, llegar a esas alturas, ojalá, pero hoy no se da el caso. Entonces, yo soy autor, entonces sé muy bien que esto es igual que las marcas, la Coca-Cola se vende porque la Coca-Cola... Entonces, pues, hay autores que venden, y no por eso se escriben mejor que los que no tengamos marca. Es estar en el momento y en el lugar adecuado. Vale, pues, entonces, yo espero que, sin tener la marca aún, espero tener esa marca, si no la de la Coca-Cola, pues, la de Alfonso Plata, a ver si a mí me gustaba la de Alfonso Plata. Pues sí, claro, evidentemente. Que la gente pueda leer y comprobar que lo que pongo aquí son verdades, es poesía, y la poesía es sentimiento, y mucho, mucho, mucho esfuerzo para sacarlo de dentro, exprimirlo y plasmarlo en versos. Entonces, ¿crees que cualquier persona es capaz de escribir poesía? O por lo menos, coger un papel, o tener las agallas, mejor dicho, de coger un papel y expresar lo que siente, siendo o no poesía? Exactamente, te lo iba a decir, no hace falta que escribas poesía para expresar lo que sientes, pero es más difícil expresarlo en poesía, ¿vale? Aunque, bueno, no más difícil, no, más sentido. Más sentido, la poesía ya de por sí es sentimiento, como te he dicho antes, y es más sentido. Yo voy por la calle con un bolígrafo y una libertad de apuntes, porque yo no soy de los que me cojo la tablet o me cojo el ordenador y directamente escribo el ordenador, yo soy de los que, a la antigua usanza, escribo y después transcribo al ordenador. Y no suelo corregir, porque soy de los que pienso de lo que me ha dado esta cabeza, la imaginación, esa inspiración en ese instante, que nace virgen y tiene que plasmarse como nace, y es lo que hago aquí. Entonces, además de todos los poemas, hay una segunda, bueno, que está en el segundo poema, que tituló Poesía libre albedrío. Albedrío, sí. Y hay de esas notas que yo iba, o sea, cuando iba por la calle o cuando leía a un niño o de cualquier cosa, yo lo escribía. Son poemas cortos, besos cortos, incluso reflexiones cortas, que no tienen ni título. Simplemente dejo que el lector, su libre albedrío, como estos poemas que no llevan orden, pero sí son sentidos, lo titule y que él le ponga, según interprete, su propio título. Es interesante, es interesante. No sé si habrá aquí alguno que te pueda leer. Sí, porque te voy a decir que ya que nos has convencido de que tus poemas son consentidos y llenos de sentimiento, que nos leyeses ya para finalizar un poema o un fragmento, unos versos de un poema que tú consideres que nos van a llegar. O sea, van a llegar todos, evidentemente, pero ya que está aquí el autor, como tú bien dices, pues es un lujazo, ¿no? Sí, te voy a leer dos, además del libre albedrío. Lo que pasa es que los otros son un poco más largos, porque antes te voy a hacer, porque en estos poemas del libre albedrío me gusta mucho jugar con las palabras. Hay palabras que dan juego, que te dan para jugar con ellas, ¿no? Y dentro de ese juego de palabras hago un juego con la palabra importante y vengo a decir. Esto está en esta parte de la libre albedrío. ¿Qué importante es no ser importante cuando la importancia no importe? Porque puede ser importante cuando no te importe ser importante. O sea, es un juego que dice mucho. Puedo seguir con el siguiente. Dice, nadie es necesario porque todos necesitamos de alguien. Si todos necesitamos de alguien, nadie es más que alguien. Son juegos de palabras. Juegos de palabras que vienen a decir. Y esta sí, porque permíteme, aunque no sea ni el mejor ni el peor, pero yo creo que el momento en el que estamos lo requiere. No tiene título, pero cuando acabe de leerlo, por favor, ponle título. Qué complicado, Alfonso. Me pones en un compromiso. No, te lo pongo fácil. Uy, venga, va, que yo no soy ya... Aunque me gusta leer y demás, mi imaginación, mi creatividad. Venga, vamos, venga, vamos, va. Malditas guerras, guerras malditas. Maldito sea quien aprieta el botón. Que da paso a la destrucción, generando pánico y desolación. Que provoca llanto, muerte y pena. Rompe familias, trunca vidas. Sepulta niños, mezcla carne y escombros. Rompe silencios, con brutales ruidos. Espanta a los gilieros, destruye sus nidos. El árbol perdió su verdor cuando desde el cielo un misil cayó. Miseria y pobreza, pobreza y miseria. Malditas guerras, maldito quien aprieta el botón. Vidas truncadas. Perfecto. Me ha venido a la cabeza enseguida. Además, muchas vidas truncadas. Sin ninguna razón. ¿Te das cuenta de lo que decía antes de la palabra? ¿Te das cuenta? Sí, completamente. Bueno, Alfonso, gracias por estar aquí en la pie de calle. Se me ha hecho cortísimo, la verdad. Podría estar hablando contigo. A mí también. A mí también incluso. Lo que pasa es que lo vamos a dejar para la presentación. Bueno, invitamos a la gente, evidentemente, a que vaya el 21 de febrero. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, a la Biblioteca Pública del Estado. Allí vamos a hacer un pequeño recital del libro y vamos a interactuar con la gente que vaya. Sí, es que eso es lo que más me gusta. Porque cuando está el autor allí y puedas hablar con él, aunque sean preguntas que a lo mejor, no sé, da igual. No hay que tener vergüenza cuando se va a una presentación. Es conectar con el autor. Y yo sé que van a conectar contigo con todo lo que me has contado aquí. Las pinceladas que me has contado, evidentemente, allí te abrirás incluso más, supongo. Y conectarás con muchísimos albaceteños. Yo, la forma mejor de explicar es contestar a la pregunta. O sea, a mí me gusta que el lector, el que esté en la presentación o que me encuentre por la calle, me pregunte cosas sobre mi libro y que yo le pueda contestar. Y que al final podamos hacer un debate sobre el libro en cuestión, porque eso enriquece tanto al lector como al escritor. Exactamente. Y saca conclusiones, seguro, positivas. Y este libro, de verdad, y lo repito, tiene mucho que leer, mucho que interpretar, muchas interrogaciones, mucho que explicar y mucho que aprender. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias, de verdad. Yo invito a toda la gente, de verdad, sin fronteras, que lo podéis conseguir en plateroeditorial.es. El 21 de febrero, a las 7 de la tarde, Alfonso Plaza estará en la Biblioteca Pública del Estado, en la calle José de Calasanzo, aquí en Albacete Capital. Invitados quedáis y nada, ya lo ha dicho Alfonso, la verdad es que se ha abierto aquí, ha abierto su corazón, ha dado pinceladas de por qué ha escrito este libro y yo creo que de lo que ha contado, pues vale la pena, ¿no? Comprarlo y leerlo. Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Chao.